Muy buenas gente bonita, aquí Temptatorg en un nuevo video pues de un tutorial, pero no cualquier tutorial, será un tutorial en donde les enseñe al 100% como configurar el mod de Ice and Fire, que la verdad ya muchos me lo han pedido, me lo han preguntado, de que Temptatorg, como hago que los dragones aparezcan en tal número, como los hago más débiles, como evito que destruyan mis cosas, y siempre me llega la típica pregunta que es de que, oye Temptatorg, este mod que claramente se ve que es altamente pesado y que consume muchísimos recursos, ¿funciona para celular? No, ningún mod de los que subo en este canal es para celular, pero como sea, ya fue mucho, ahora si vamos a entrarle a lo que es el tutorial, Para empezar vamos al menú de inicio y escribimos %appdata% y vamos a la carpeta appdata, ahí nos vamos a la carpeta .minecraft, aquí Merito, normalmente cuando vamos a esta carpeta es para instalar nuestros mods en esta carpeta, carpeta mods, pero esto lo vamos a ignorar, Por lo general no es necesario, pero digamos, cuando actualizas un mod en la carpeta mod, es recomendable que de hecho, su contraparte en la carpeta configuración lo elimines, ya que por lo general, las nuevas cosas que agrega el mod, hace que la carpeta configuración anterior no le sirva, y que produzca error, una vez que ya estamos dentro de la carpeta configuración, hay que localizar el archivo que corresponda al mod, Por lo general tendrá el mismo nombre, así que no debería ser difícil de localizar, aunque hay algunos que son medio raros, por ejemplo este es de Mr. Cryfish, este es el Fossils and Archaeology, que simplemente dice Fossils para cortar, y aquí lo tenemos, Ice and Fire, como recordatorio, este video será como una clase online, así que va a ser bastante aburrido, y no muchas cosas geniales van a pasar, Para comenzar, notarán que todo está en inglés, por eso gente, es muy importante aprender inglés, pero quitando la barrera del lenguaje al lado, se darán cuenta de que de hecho esto es fácil, no se preocupen, yo les traduciré todo, Para empezar, la primera línea que tenemos es la fuerza de ataque del anfitere, normalmente lo tiene en 7, y como verán aquí, entre paréntesis, están los valores que podemos cambiar, el rango es entre 1.0 a 10.000, ¿Qué significa? Que podemos hacer que un anfitere produzca 1 de daño o hasta 10.000 de daño, y Default significa lo que ya está normal dentro del juego, así que el anfitere en ataque normal tiene 7, En parte también estoy haciendo este video porque tengo que cambiar la configuración del servidor, porque todavía no he actualizado el mod y pues ya es hora, Y como la gente del servidor es altamente pro para darles más desafío, yo por lo general cambio estos archivos, por el momento lo que voy a hacer ahora es cambiar esto de 7 a 8, así de sencillo, eso hará que ahora el anfitere quite 4 corazones al momento de golpearte, ¿Por qué 8 Temptator? Ah, porque la verdad me gustan los múltiplos de 8, ¿saben? Me gusta el número 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500, ya no me acuerdo qué más sigue, creo que era 574, el chiste es que me gustan esos múltiplos, ¿Qué tan rápido pueden volar los anfitereos? Aquí como podrán ver es igual, solo que nos dan rangos diferentes, da un rango de 0.0 a 3.0 y su Default es 1.75, En lo personal a mí me gusta ponerle al máximo, porque ya saben, ¿por qué no? Vamos que sí, ¿Qué pasaría si pusiera otro número aparte? Muy sencillo, la configuración tratará de hacer que ese número sea lo más cercano al número posible, si digamos pones menos algo, por ejemplo, menos 64, la configuración lo tomará como si fuera 0.0 y si pones algo como 13, entonces esa configuración lo tomará como 3.0, estos son más que nada como los límites. Máxima salud del anfitere, aquí tenemos igual, podemos tener un corazón que haría que literalmente de un puñetazo podrías matar a un anfitere, o 10.000 que haría que el anfitere fuera mucho más poderoso que un dragón, en lo personal prefiero que duren bastante, así que en cuanto a cosas de vida y todo eso, yo siempre pongo 1.000, vamos que sí. Peso de aparición del anfitere, entre más bajo, menos probabilidad de aparecer, y nos da el rango de 1 a 10.000, con un default de 5, eso quiere decir que podemos hacer a los anfiteres ultra raros poniéndoles un 1, o hacerlos extremadamente comunes con un 10.000. Ahora, aquí es donde entra lo peligroso, porque si ponen un número ridículamente alto, puede producir que su juego simplemente no corra, o que vaya hiper lento, en lo personal yo ya sé lo que es capaz de aguantar mi computadora y mi servidor, así que el anfitere cambiará su spawn a 16, es un número pequeño, pero es 3 veces más de lo que, bueno, más de 3 veces más de lo que normalmente aparecería, y créanme, esto es exponencial, no es que digamos ahora aparecerán 3 veces más anfiteres, es algo que la verdad yo tampoco entiendo mucho, pero si digamos fuera a un número superior a 16, el mundo se la guiaría bastante por la exorbitante cantidad de anfiteres que aparecería. La siguiente línea dice, ¿Cuántos tics toma montar a un anfitere salvaje para domesticarlo? El rango está de 1 a 10.000 y el default son 400, ahora, aquí nos muestra una unidad que es el tic, el tic es el tiempo que pasa dentro de Minecraft, es básicamente lo que controla todo, desde el crecimiento de los cultivos hasta el ciclo día y noche, en este caso 400 tics es el equivalente a 20 segundos, creo, no estoy seguro, por si las dudas hay en la descripción, les dejaré un enlace que lleva a una página que hace los cálculos de tics a tiempo de la vida real, en este caso igual sería demasiado fácil dejar este número así, así que lo aumentaré un cerito, haciendo que sea 10 veces más difícil domesticar un anfitere. ¿A cuántos bloques de distancia un anfitere puede detectar a un aldeano siendo dañado? Nota, incrementar este número puede causar lag, va al rango de 1 a 10.000, ahora, entre comillas, los anfitere son los defensores de los aldeanos, pero nunca me dio sentido eso, porque los anfitere solo aparecen en la selva, y al menos en la 1.12.2 de Minecraft aún no hay aldeas de selva, así que esta no tiene chiste para mí, así que para agilizar más el servidor, de hecho voy a reducir este número a un múltiplo de 8, igual, en este caso lo voy a poner a 16, para que así los anfitere no pierdan tiempo buscando aldeas que no existen en la selva. Las líneas anteriores son más que nada números, pero también hay otro tipo de línea, que es básicamente de verdad o mentira, en este caso, verdad si los animales deberían huir de los dragones o de cualquier otra criatura hostil de Ice and Fire, en default aparece True, ahora esta línea solo aceptará dos respuestas, True, que es verdad, que significa que los animales huirán de cualquier criatura enemiga de Ice and Fire, si digamos pusiera false, entonces los animales estarían como mensos y no huirían al momento de detectar un dragón, por ejemplo, así que de hecho esto lo dejaré como está, lo dejaré en True, porque vamos, es hecho bastante genial. La siguiente línea es bastante similar, ¿verdad? Si al momento de montar un dragón, la perspectiva cambia a tercera persona, eso es más, digamos, a gusto personal, igual lo dejaré en True, porque no me afecta mucho. Antes de continuar con esta línea, pasaremos a las siguientes tres líneas, que la verdad son bastante interesantes. Para empezar, esta línea dice, si es cierto, entonces la Black List actuará como una White List, y por default está en False, que significa que los bloques que pongamos aquí, lo que evita esta línea, es que sean destruidos y quemados, pero si aquí ponemos True, entonces hará que esta línea permita que solo esos bloques sean los destruidos y quemados, haciendo que cualquier otro bloque que no esté listado aquí adentro, sea indestructible para los dragones. Esta línea dice, Los dragones no podrán aparecer en estas dimensiones, y aquí están sus A y Ds, y a las dimensiones es menos 1, que es la dimensión del Nether, y la 1, que es la dimensión del End. Por lo general, es complicado saber qué dimensiones hay en otros mods de Minecraft, por ejemplo, la dimensión de Rats es menos 8, pero lo interesante de esta línea, es que de hecho, nos ayudará en la línea anterior de los Black List, porque digamos, si simplemente pusiera aquí espacio y escribiera, no se traduciría, no serviría, así que lo que tengo que hacer, es de hecho, copiar estas dos líneas, que como verán, tienen espacios, que la verdad, no sé cuántos espacios sean, ni por qué están esos espacios, no soy muy bueno en programación, pero lo que sé, es que si lo copio así directamente, funcionará. Entonces, CTRL más C, aquí entonces ponemos saltar y pegar, y ahí está. Ahora, aquí no acaba la cosa, porque como podrán ver, estas son dimensiones, no son bloques, así que digamos, para poner bloques, aquí voy a poner un ejemplo, que en este caso, hasta ahí elimino, y escribo Minecraft slash blanks, que son las tablas normales de Minecraft, aquí igual, aquí pongo, elimino esto, y otro bloque que pondré, es Minecraft dos puntitos good, que es el bloque de madera normal de Minecraft, ahora, si quiero poner más bloques, aquí adentro, en esta listita, hago exactamente lo mismo, pegar, 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 y simplemente, elimino, lo que se quede, hasta que lleguemos, a ese renglón, e igual, repetimos, y ponemos los bloques, que no queremos, que los dragones destruyan, porque saliéndonos del tutorial, recordando, la nueva actualización, de Ice and Fire, una nueva estructura, que agrega, esta actualización, son los mausoleos, cuyos bloques, son básicamente, indestructibles, para los jugadores, lo cual de hecho, está bastante bien, porque los hace como, estructuras más importantes, y la búsqueda, de lich, más interesante, porque de los lich, salen las llaves, para entrar, a los mausoleos, pero digamos, todo eso, pierde su sentido, cuando me ente, de que de hecho, los dragones, perfectamente, podían destruir, esos mausoleos, y en mi opinión, eso mata por completo, el simple hecho, de que haya un jefe, que te dé la llave, es como, para qué me pongo, buscar lich, si perfectamente, puedo domesticar, un dragón, y destruir, un mausoleo, así que, para evitar eso, lo que voy a hacer, es que los bloques, del nuevo mausoleo, sean indestructibles, para los dragones, aunque a estas alturas, deberían ser, indestructibles, para los dragones, para facilitarme mi tarea, algo que he notado, es que todos los ítems, de ice and fire, comienzan con, ice and fire, vamos que si, y con drit, que son los nuevos bloques, que se agregaron, en esta actualización, así que simplemente, lo que voy a hacer, es copiar toda esta línea, ctrl, más c, y ahora sí, a pegar, pegar, ahí, ahí ya me pasé, y para recordarles, la forma, en que obtuve, estas ideas, fue con el mod, de grand exchange, y grand economy, que te dan, el genialoso, comando, de g identify, que te permite, identificar, cualquier bloque, que haya, dentro de un mod, la verdad, bastante útil, si igual que yo, te gusta, configurar, diferentes cosas, dentro de mods, ahora sí, viene lo bueno, toda esta sección, es de los dragones, de ice and fire, que es lo que, siempre me preguntan, como cambio todo, que ya a estas alturas, si vieron, lo anterior del video, se les hará, super fácil, cambiar, todas estas configuraciones, máximo ataque, de los dragones, el ataque, es escalado, a esto, tiene un rango, 1 en 10 mil, y su default, es 17, en este caso, eso quiere decir, que el 17, se irá multiplicando, de una fase 1, a una fase 5, en este caso, de hecho, voy a cambiarlo, a 16, porque vamos, prefiero el número 16, al 17, siguientes dos líneas, aquí está bastante interesante, daño hecho, por el aliento de fuego, del dragón, el daño, es escalado, por edad, en etapa 5, el dragón, hará 5 veces más, este número, y esto es para el ataque de fuego, del dragón de fuego, en este caso, es 2.0, y tenemos exactamente, casi, el mismo comentario, pero para el aliento de hielo, de los dragones de hielo, que aquí es 2.5, ¿por qué, el ataque de fuego, de un dragón de fuego, hace menos daño, que el de un dragón de hielo, es fácil, porque el fuego, tiene afterburn, ya sabes, te prendes fuego, y sigues quemándote, pero en cambio, el aliento de hielo, no, por eso tiene más daño, misma historia, a esto lo cambiaré, a 3, para que haga un máximo, de 15 de daño, en los dragones adultos, de fuego, y esto, a 3.5, para que haga, 17.5 de daño, cada intervalo, de este número de ticks, el dragón, está permitido, romper bloques, ahora, aquí nos muestra, que el cooldown, es 5, si quieren que el dragón, sea, entre comillas, más débil, y se quede atorado, en más bloques, lo cual les permitiría, digamos, combatirlo, más eficientemente, o huir más rápido, y les recomiendo, aumentar, este número, pueden ponerlo, 500, digo, ya vimos que si, lo ponen, en 400, eso les daría, 20 segundos, de huida, del dragón, si le pusieran, 10.000, vamos, el dragón, se quedaría atorado, un buen rato, en los bloques, o digamos, quieren que el dragón, vaya súper rápido, y destruya todo en su camino, también pueden ponerlo en 0, para que no haya, cooldown de plano, lo malo, al momento de que un dragón, destruye bloques, es que esos bloques, pueden producirnos lag, pero eso podemos cambiarlo, en la siguiente línea, porcentaje de chance, de que un bloque, destruido por un dragón, se vuelva bloque, aquí nos muestra el rango, de 0.0, a 1.0, y el default, es 0.1, ¿qué significa esto? que digamos, de 10 bloques, que un dragón destruya, nada más, uno, se hará bloque, mientras que los otros 9, serán destruidos, si quieren, que el radio, sea aún más bajo, pueden poner esto, 0.01, eso haría, que de 100 bloques, que destruya un dragón, solo uno, aparezca como bloque, y los otros 99, sean eliminados, inmediatamente, esto es útil, si de plano, su computadora, se laguea, al momento, en que un dragón madre, sale de sus nidos, destruyendo todo, esto es ahorraría, muchos recursos, hablando de dragones madres, aquí hay otro, que tiene que ver, con sus nidos, radio de piedra, este número, a, ores, que son los minerales, en una cueva de dragón, porque quienes sean experimentados, con este mod, sabrán, que dentro de la cueva, de un dragón, pues en las paredes, hay un montón de materiales, pero que significa, esta configuración, este número, es básicamente, lo que está aquí, en este caso, es 45, así que básicamente, por cada 45 piedras, habrá, un mineral, si quieren, que las cuevas de dragón, sean ridículamente ricas, en minerales, pueden digamos, cambiarlo, a un número más pequeño, digamos, 10 a 1, para que salgan, aún más minerales, o ponerlo a 100, para que salgan, menos minerales, la siguiente configuración, es exactamente igual, 1, en este número, de que aparezca, un bloque de oro, en las cuevas de dragón, en este caso, es 1 en 4, y por bloque de oro, más bien, quiere decir, la pila de monedas de oro, que normalmente salen, en los nidos, o cuevas de dragón, siguiente configuración, cuánto tiempo toma, en tics, para que un huevo de dragón, nazca, el rango está en 1, a esta gran cantidad de números, y el default, es 7200, que en la vida real, esos son 6 minutos, ahora, si quieres que, los huevos de dragón, salgan más rápido, simplemente cambia este número, a uno más pequeño, y si quieres que digamos, tarden más, en nacer los huevitos, perfectamente, puedes aumentar, este número, ahora, en lo personal, yo tenía un bug, que básicamente hacía, que si o digamos, ponía este número, que sería una hora, pero como simplemente, no se empollaban los huevos, en ese tiempo, al final, decidí rendirme, y dejarlo, en 7200, distancia, en que puedes escuchar, el batido de alas, de un dragón, entre más grande, más sea distancia, en que lo puedes escuchar, aquí está, 4, pero 4, que exactamente, esto es misterioso, porque no nos dice, chunks, no nos dice bloques, simplemente es, 4, así que ante la duda, voy a dejar el número así, la flauta del dragón, la distancia, de cuántos chunks, la flauta, es efectiva, tiene de 0, a 10,000, y aquí es 4, aquí perfectamente, puedes aumentarlo, para que no se te vayan, súper lejos los dragones, en este caso, yo dejaré tal como está, 4, me pregunto si este 4, es exactamente igual, que el 4, del sonido, de vuelo de los dragones, por si las dudas, yo dejaré, exactamente igual, que tan lejos, pueden detectar los dragones, que un bloque de oro, está siendo destruido, o que un cofre, está siendo abierto, de 0 a 10,000, y tiene 30, en lo personal, me gusta bajar, este número, porque igual, algo que no dice aquí, pero que debería decir, es que entre más grande el número, más lag se produce, así que lo pondré, a 16, la siguiente línea, es otra línea clave, Dragon Griffin, que vendría siendo, la capacidad de destrucción, de un dragón, 2, significa, que no puede destruir bloques, 1, significa que puede destruir, bloques débiles, y el 0, es el default, ahora, lo malo de esta configuración, es que, es altamente críptica, 2, quiere decir, que el dragón, no destruirá bloques, así que si de plano, aman mucho, sus mundos de Minecraft, y no quieren que los dragones, destruyan nada, ya vayan poniendo el 2, pero aquí, es donde llega lo, confuso, el 1, es para que solo, rompan bloques débiles, pero, no te da una idea, de que bloques son los débiles, puede ser, las hojas, la madera, lógicamente, la piedra, pero donde se alinea, entre los bloques débiles, dentro del juego, y los bloques, fuertes, ante lo confuso, que es esta configuración, prefiero dejarlo en cero, y manualmente, poner en la blacklist, los bloques, que no quiero que los dragones, destruyan, así de fácil, máxima cantidad de vida, de un dragón, la vida, se escala, a esto, puede ir de 1, a 100 mil, y el default, es 500, exactamente lo mismo, que con el daño, 500, es la vida, de un dragón bebé, y eso, si lo multiplicamos, por 5, serían 2500, para un dragón, adulto, de etapa 5, en este caso, vamos a hacerlos, un poco más fuertes, así que haré que sea, 5000, para que todos los dragones, tengan 10 veces más vida, intervalo de tics, en el que el hambre, de un dragón, va bajando, esto más que nada, afecta a los dragones domésticos, y yo por lo general, yo, le quito, un cerito, para que así, cueste más, alimentar a los dragones, la siguiente línea, es un poco más, para dueños de servidor, pero básicamente, te permite mostrar, los movimientos erróneos, que hacen los dragones, al momento de moverse, en la barra de comandos, a cuántos bloques de distancia, un dragón, puede detectar, presas potenciales, hay que notar, que incrementar, esto, aumenta lag, ahora, en lo personal, a nivel de servidor, esto de hecho, lo duplico, pasa de 128 bloques, a 256, para que detecten, desde lejos, a los jugadores, en caso de que tengas, tu mundo personal, perfectamente, puedes reducir, este número, digamos, 32, para que así, los dragones, sean prácticamente ciegos, puedes pasar cerca de ellos, pero, no te detectarán, los dragones, pueden despaunear, aquí dice, true, y lo dejaré true, porque aquí dice, si lo cambias a falso, esto puede causar, no problemas de lag, sino, serios problemas de lag, los dragones, rompen bloques, al momento de quedarse atorados, vamos que sí, true, los dragones, sueltan sangre, al morir, true, los dragones, sueltan sus corazones, al morir, true, los dragones, sueltan sus esqueletos, al morir, true, todo esto, es básicamente, loot, que dejan los dragones, al momento de morir, y todo lo puedes dejar, en true, a menos que, quieras que tu gente sufra, y puedes igual poner en falso, pero no veo el porqué, base de la armadura del dragon steel, 12, puedes cambiarlo, digamos, a 7, para que sea, igual de fuerte, que el diamante, pero en lo personal, de hecho, me gusta aumentarle, en este caso, obviamente, 16, que es mi número favorito, durabilidad del dragon steel, en este caso, tiene 8000, ahora, igual que con los juegos de dragón, si cambio, esta configuración, se, como que el ítem, falla demasiado, digamos, algo que sea, 10 veces más débil, el dragon steel, se, nada más se romperá, de dos golpecitos, así que lo dejaré, tal como está, 8000, vamos que sí, esta configuración, nada más sirve, en caso de que tengas, el tinkers construct, instalado, en tu carpeta de mods, pero como yo no lo tengo, pues no me sirve de mucho, la siguiente configuración, hace más tontos, a los dragones, al momento, de buscar un camino, haciendo de hecho, que sea, más ligero, para los servidores, pero yo no quiero, que mis dragones, sean más tontos, de por sí, los dragones, ya son tontos, así que los dejo, en falso, la siguiente configuración, dice, verdadero, si los dragones, de fuego, o hielo, al momento, de lanzar, una ráfaga de fuego, pueden destruir bloques, poner esto, en verdadero, si te gustan, las explosiones, injustas, o el lag, en lo personal, a mí me gustan, las explosiones injustas, pero no me gusta el lag, así que lo dejaré, en falso, ahora, aquí estamos, en la parte, más importante, del vídeo, la parte, en donde les enseñaré, cómo hacer que aparezcan, menos, o más dragones, en su mundo, ya a partir de esta parte, lo que queda del vídeo, va cuesta abajo, porque es exactamente, lo mismo que les he enseñado, son básicamente, configuraciones, de verdadero, o falso, de cambiar números, a mayores o menores, pero aquí, es donde viene, la respuesta, a la pregunta, que siempre me hacen, Temptator, aparecen demasiados dragones, en mi mundo, destruyen mi casa, mis cultivos, mis animales, mi familia, me campean, hasta la muerte, ya van siete mundos, que tengo que rehacer, porque los dragones, arruinan mi vida, aquí está, la solución final, estas cuatro líneas, son las importantes, 1 en este número, de generación, por chunk, generar, cuevas de dragón, 180, que quiere decir eso, y que es una cueva de dragón, la cueva de dragón, es de donde salen, los dragones subterráneos, de tier 4, o tier 5, 1 en 180, quiere decir, que por cada, 180 chunks, aparecerá, un nido de dragón, ahora, si de plano, te es muy difícil, encontrar, estas cuevas de dragón, y quieres que sean más comunes, para así poder, domesticar, a tu dragón, rápido, tienes que, disminuir, este número, si quieres que haya, dos veces más cuevas, perfectamente, puedes cambiarlo, a 90, si quieres que haya, cuatro veces más cuevas, puedes cambiarlo, a 45, eso sí, tu mundo, se petará, bastante, al momento, de cargar, nuevos chunks, porque cargará, muchísimos dragones, al mismo tiempo, e igual funciona, al revés, si digamos, no quieres que aparezcan, tantos dragones madres, puedes duplicar esto, para hacerlos, dos veces más raros, perfectamente, puedes aumentarlo, a 360, o también, si quieres hacerlos, cuatro veces más raros, puedes aumentar esto, a 720, pero si de plano, no quieres que aparezca, ningún dragón subterráneo, en tu mundo, aquí, en la siguiente configuración, dice, generar, cuevas de dragón, o no, true, para que se generen, y si no quieres que se generen, cuevas de dragón, solo cámbialo, a false, eso es todo, no importa el número, que esté aquí arriba, si está en false, ya no aparecerán, más nidos de dragón subterráneo, misma historia, con las siguientes dos líneas, que en este caso, es dragon roost, que son los nidos, que aparecen, en la superficie, del mundo, como verán, estos aparecen, menos, que un nido de dragón subterráneo, porque es, más difícil, encontrar, una cueva subterránea, que algo que está en la superficie, igual, si quieres que haya dragones, en tu mundo, pero no quieres que aparezcan tantos, te recomiendo, que aumentes, este número, con un cero extra, puedes hacer que los dragones, sean, diez veces más raros, o si de plano, estás harto, de que aparezcan dragones, en tu mundo, perfectamente, puedes poner esto, en false, y ya no te saldrá, ningún dragón terrestre, y eso sería, ya prácticamente todo, a estas alturas, estoy altamente seguro, que el 90%, de los que está viendo este video, nada más venía, por la información, de estas cuatro líneas, lo demás, ya no importa tanto, digo, aquí está la configuración, de que si aparezcan, esqueletos de dragones, en el mundo, no, yo lo pongo en falso, porque no me gusta, general, bioma de glaciar, normalmente lo pondría en falso, pero últimamente, quiero que haya glaciares, en mi servidor, así que lo puse en verdadero, chances de que aparezca, una cueva de hidra, lo pondré en uno, porque créanme, para hacer mi review, de ice and fire, tardé bastante, en encontrar, una cueva de hidra, en 200, así que directamente, lo pondré en uno, para que salga, un montón de cuevas de hidra, vamos que sí, entre comillas, esta configuración, hace a los dragones, más listos, pero también, hace que todo, vaya con más lag, así que, por si las dudas, voy a probarlo, a ver qué tal va, si me va con mucho lag, simplemente lo quito, y ya, aparición de los mouse oleos, ahora que son indestructibles, lo cambiaré a 64, máximos bloques, que puede volar un dragón, en este caso son 128, o sea, así, pero como podrán ver, configurar todo esto, es básicamente sencillo, tamaño máximo, de una aldea de pixis, lo pondré en 64, para que sean, pixitrópolis, me he saltado, varias configuraciones, porque vamos, es exactamente lo mismo, es básicamente, cambiar números, o poner verdadero o falso, aquí digamos, aquí hay una configuración, muy interesante, que es, utilizar, la fuente vanilla, en el bestiario, o no, si digamos, te es muy difícil, leer el bestiario, de ice and fire, que de por sí, pues, está en inglés, pero no lo entiendes, el plano por las letras, perfectamente, puedes ponerlo, en true, para que las letras, sean mínimo, más claras, la última configuración, interesante, es esta, que tan lejos, aparte, los nidos de dragón, las cuevas de cíclope, los templos de gorgona, etc, pueden aparecer, unos de otro, y entre paréntesis, esto es solo para separar, los iguales, un nido de dragón, puede aparecer, justo al lado, de un nido de mirmex, ahora, esta configuración, es básicamente, que tan lejos, uno de otro, pueden estar, las estructuras, por ejemplo, aquí está, 150, lo que quiere decir, es que, de una cueva de dragón, a otra cueva de dragón, habrá, 150 bloques, para así evitar, que salgan, demasiados dragones, en una misma área, pues, decidamos cambiarlo, a 300, para que de un nido, a otro nido, haya 300 bloques, de diferencia, o si eres adicto, como yo, puedes disminuir, este número, para que salgan, más pegaditos, eso ya sería todo, ya cambié, toda la configuración, que quería cambiar, ahora simplemente, nos salimos, pongo, guardar, ahora la pregunta de oro, esta configuración, funcionará, como recordarán, en la configuración, hice, que los bloques, de madera, fueran, indestructibles, para el dragón, así que, si entro aquí, ok, se destruye, la madera, pero no se destruye, el bloque de madera, también se destruyó, la piedra, se sigue destruyendo, más cosas, lanzo, el aliento, de fuego, todo se quema, todo se quema, excepto, el bloque, que dije, que no se quemara, obviamente, la madera se quema, pero ya es por el propio fuego, no es porque el dragón, la destruya, ni nada de eso, y ahora, el momento, de la verdad, a ver, me acerco, al mausoleo, no lo puedo destruir, simplemente, no puedo destruir, ningún bloque, aunque quiera, porque ya todos los bloques, están en la blacklist, ahora, utilizo el aliento, del dragón, se prende fuego, pero ningún bloque, es destruido, creo que me equivoqué, se me olvidó colocar, el bloque de calaverita, como podrán ver, como el bloque de calaverita, simplemente, no lo puse, en la configuración, se destruye, yep, tampoco, el bloque cincelado, ok, esos bloques, siguen siendo destruibles, una vez más, regreso a la configuración, y algo que noto, es que, por ejemplo, para empezar, si me faltó, el bloque, de calaverita, ahora si, pegamos este, vamos a cambiarlo, a, grid, espacio, stone, face, que ese es el, ID del bloque, pero aquí, la regué, escribí mal, el nombre, escribí, cheselet, en lugar de, chiselet, que ahora si, debería serlo, indestructible, segunda prueba, lanzamos, ráfaga de fuego, y ahora si, los bloques, que estaban desprotegidos, que era, el bloque chiselado, y el bloque de cara de esqueleto, ya están, asegurados, pero como sea, ya fue mucho, ya fue demasiado, mis bloques, ahora son misteriosamente, de 4 pixeles, en lugar de 3, no sé por qué, pero espero que esta clase, de cómo configurar, Ice and Fire, finalmente, les haya respondido, varias dudas, sobre todo, cómo hacer que no aparezcan, tantos dragones, y si quieren personalizar, o mejorar, aún más sus mundos, pues, ya saben lo básico, en lo personal, creo que cambiaría un poco, la configuración, de los mausoleos, porque, al momento de ponerse, 64, pues ahora salen, chorro cientos mil mausoleos, en todo el mundo, pero como sea, ya fue mucho, ya fue demasiado, soy Temptator, disfruten su día, tarde, noche, hagan con su tiempo, lo que quieran, adiós.